Bienvenidos a nuestra casa, estamos así empadronándonos a Raquel y nosotros empezando hoy el censo con todas las preguntas, preguntas muy interesantes y necesarias, necesarias para conocer la situación real de todos los dominicanos y dominicanas de tal manera que podamos nosotros entonces hacer la política pública correcta. Si no hay datos correctos, no hay políticas públicas correctas. Y pongo varios ejemplos, ¿cómo podemos saber cuántas escuelas vamos a construir en un lugar si no sabemos cuántos estudiantes hay? ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a responder con los servicios médicos de hospitales, de unidad y de asistencia primaria si no sabemos cuántas personas son en cada localidad? Entonces, este censo que estamos haciendo, el Estado Dominicano está haciendo un enorme sacrificio con un gran costo que lo hemos preparado durante más de un año, tiene que ser apoyado y apoyado por todos porque este es un censo para el país, este es un censo para que sirva a las políticas públicas públicas de este gobierno y de los próximos gobiernos. Y por eso, yo les pido a todos que colaboren con el censo, tenemos 10 días, o sea, este es un día, 14 días, perdón, este es un día básicamente de ajustes para cualquier situación. Y en 14 días, o sea, por eso la gente, a diferencia de otros censos, ya los censos modernos son como este, que pueden desarrollar su vida normal y en algún momento, durante esos 14 días, pues se encontrarán con los empadronadores ya en el lugar definido. Pero yo le pido a todo el pueblo dominicano que colaboremos para saber cuántos somos, cómo somos, qué necesitamos, para entonces que los gobiernos, este y los próximos gobiernos, puedan entonces atender sus necesidades. Y que por estos 14 días, en lo que se refiere al censo, olvidemos la política y nos concentremos en la nación.